La Municipalidad de Guatemala Valoremos nuestra ciudad Fue el presidente Manuel Estrada Cabrera Quien manda a construir en la parte central de lo que hoy es el Hipódromo del Norte El Templo Aminerva, la diosa de la inteligencia y la sabiduría, según los romanos El templo estaba levantado sobre ocho escalones de mármol Que sostenían veinte columnas hermosísimas de mármol también Que le daban una belleza imponente al estilo de los templos de la antigua Roma Fue inaugurado con gran pompa y esplendor en octubre de 1901 Y a partir de ahí se convirtió en el centro cultural y artístico de la época Al Templo Aminerva acudían los capitalinos a escuchar los conciertos sinfónicos De la banda marcial o bien a presenciar los desfiles que iniciaban en la plaza central Y concluían en el Templo Aminerva Atrás del templo se construyó un jardín de plantas que realzaba su arquitectura Y al frente constituía un remate artístico de la avenida Simeón Cañas Lamentablemente por criterios políticos, el Templo Aminerva fue brutalmente dinamitado en 1953 Con lo que desapareció un hermosísimo monumento de una obra arquitectónica de nuestra ciudad Hoy únicamente se conservan imágenes fotográficas que nos muestran cómo era este templo Esta fue una presentación de la Municipalidad de Guatemala Conmemorando los 2030 años de la nueva ciudad de Guatemala